Este súper tutorial para escribir títulos atractivos y llamativos está basado en conclusiones científicamente documentadas. Aquí vas a aprender 5 claves imprescindibles en todo buen titular. Te voy a explicar la regla ACR que yo mismo creé hace algunos años y por supuesto te voy a dar ejemplos de todo para que los puedas reproducir. Si estás buscando algo del estilo cómo escribir títulos originales en 2 minutos y con los ojos cerrados, te recomiendo buscar otra cosa. En caso contrario, toma un babero porque se te va a caer la baba. Lo primero que debes saber es que los títulos de tus artículos o posts o landing pages y páginas de venta influyen sobre el tráfico que recibe tu web, el posicionamiento orgánico en Google, el número de conversiones generadas por tus anuncios y landing pages y el número de veces que tus artículos son compartidos en las redes sociales, aunque el contenido sea horrible por cierto. Enseguida te explico por qué. ¿Crees que exagero? Lo respeto. Veamos qué dicen los expertos. David Ogilvy, en su libro Confesiones de un publicitario, dijo hace ya décadas que el título es el elemento más importante en la mayoría de los anuncios. Dijo, si no has vendido con tu título, has perdido el 80% del dinero de tus clientes. ¡Boom! Y John Kaples dedicó la mitad de su libro, Métodos de publicidad probados, a explicar cómo escribir titulares. ¡Por algo sería! Además, hay decenas de estudios sobre la importancia de los titulares. El fundador de Upworthy, el portal de noticias virales, declaró hace años que un buen titular frente a uno malo puede suponer diferencias de hasta el 500% en los clics recibidos y la viralidad de los contenidos en las redes sociales. Y Google utiliza los clics, el CTR que reciben los titulares en los resultados de su buscador para posicionarlos más arriba o más abajo. Podrías seguir, pero creo que has comprendido la idea. Por cierto, suscríbete a mi canal si no quieres perderte tutoriales como este. Lo segundo que debes tener en cuenta es que un título atractivo debe cumplir tres objetivos que funcionan en secuencia y sinérgicamente. Lo he denominado la regla ACR, es decir, atención, curiosidad y receptividad. Primero, un buen titular genera atención. El titular debe ser capaz de hacer que el lector se detenga en ese mismo momento, detenga lo que está haciendo y presta atención a la idea que le estamos presentando. Segundo, un buen titular debe generar curiosidad. El titular debe despertar la suficiente curiosidad como para la que el lector siga leyendo, viendo o escuchando el resto del contenido. Y tercero, un buen titular debe generar receptividad. El titular debe vencer la desconfianza natural de la audiencia y situarla en un estado emocional receptivo. Si el lector dice, sí, ¿y qué más? Pues va a pasar y no va a leer el resto. ¿Es esto lo único que puede hacer un buen titular? Por supuesto que no. Un titular también puede, por ejemplo, hacer una oferta o una promesa, presentar una idea atractiva o novedosa, superar una objeción o desafiar al lector. Sin embargo, si lo piensas, todo esto no es más que un listado de técnicas para generar atención, curiosidad y receptividad. Y eso es lo que te voy a enseñar a hacer ahora mismo. Vamos allá. Las cinco claves que debes imprimir en tu mente son las siguientes. Las cuatro UEs, las palabras de poder, la brevedad, la empatía y la credibilidad y claridad que suelen ir juntas. Primero, las cuatro UEs. Una de las mejores reglas que conozco para la confección de titulares de venta son las cuatro UEs, las cuales aprendí del copywriter Mark Morgan Ford. Tu titular de ventas debe reunir al menos tres de estas cuatro características. Debe plantear una idea urgente, útil, única y ultra específica. Sí, lo sé, Mark hizo el rizo con lo de ultra para poder usar otra U. Da igual. ¿Por qué me encanta la regla de las cuatro UEs? Cada una de estas características, por sí sola, es capaz de captar la atención, generar curiosidad y poner al lector en un estado de receptividad frente a lo que venga después. Urgencia. El titular debe dar a entender que el lector necesita tomar una decisión lo antes posible porque después será demasiado tarde. Según el legendario copywriter Bill Jamie, la mejor manera de generar urgencia es utilizando el principio de escasez. Es decir, crea titulares en los que indicas al cliente que queda poco tiempo para tomar una decisión, pocas unidades de tu producto a la venta o pocas oportunidades de hacer y conseguir algo. Por ejemplo, solo 20 plazas disponibles o solo hasta el 20 de enero o antes de las 12 de la noche. Por supuesto, hay otras maneras de generar urgencia. Por ejemplo, si tienes más de 50 años y sientes estos síntomas, solidita nuestro test ahora. En este titular estamos dando a entender que si reúnes determinadas condiciones, debes hacerte nuestro test urgentemente. Segunda U. Utilidad. El titular debe presentar una propuesta de valor, es decir, un beneficio o un resultado que sea del interés del lector. En definitiva, ha de tratarse de algo práctico. Jonah Berger y Catherine Minkman publicaron un estudio hace algunos años llamado What Makes Online Content Vital o Qué es lo que hace que un contenido sea viral. Después de hecho publicaron un libro llamado Contagioso. Contagioso. Analizaron 7000 artículos del New York Times y descubrieron que los contenidos que aportaban más utilidad eran los que mejor funcionaban. Por regla general, los titurales del estilo Cómo hacer algo te van a funcionar muy bien. Pasemos ahora a la unicidad, la tercera U. El titular debe reflejar una propuesta única de venta, es decir, ofrecer un enfoque singular y propio del producto o del servicio que se está ofreciendo. Esto es aún más importante en el mundo digital, donde los clientes tienen a su alcance cientos de propuestas. Atención, no te obsesiones con reinventar la rueda. Si tienes algo totalmente novedoso e innovador, estupendo. En caso contrario, busca un enfoque complementario o combina conceptos de una forma en la que no se había hecho antes o añade una función, beneficio o atributo nuevo. Hay muchas maneras de presentar un mismo producto o servicio desde una perspectiva diferente a la convencional. Por ejemplo, aquí te explico cómo hacer una propuesta de valor única de la forma más sencilla posible. Y el último factor es la especificidad. La idea transmitida por el titular debe ser concreta. Eso contribuye a hacer que resulte más creíble y, por tanto, el lector se muestre más receptivo. Ahora bien, si logras ser específico sin revelar por completo el contenido del texto posterior, incrementarás el nivel de curiosidad. Enseguida te muestro un ejemplo. Por cierto, hay otras maneras de ser específico, como por ejemplo, aludiendo a beneficios concretos o incluyendo cifras y estadísticas en tu titular. Analicemos ahora el titular que he enunciado hace un momento. Si tienes más de 50 años y sientes estos síntomas, solicita nuestro test ahora. Veamos, ya hemos dicho que plantea urgencia. Además, está ofreciendo utilidad. Es información que afecta a tu salud y hay un test de por medio. ¿Es único? No del todo. Podría serlo más. Por ejemplo, si el test tuviera un nombre propio o estuviese patentado. Finalmente, ¿es específico? Es bastante específico. Alude a una edad concreta. Indica que existen unos síntomas concretos. Y recomienda un test. Pero al mismo tiempo, genera curiosidad. Porque no dice cuáles son esos síntomas. ¡Bum! Es un titular bueno que utiliza tres de las cuatro UEs y además genera curiosidad. Pues bien, las cuatro UEs son solo el principio. Pasemos ahora a las palabras de poder. Si te lo estás pasando bien y eso te está resultando útil, dale al me gusta y suscríbete a mi canal. Échame una mano. Venga, seguimos. Hay determinados verbos, adjetivos, adverbios, sustantivos o partículas interrogativas que tienen la capacidad de activar nuestro atallo cerebral y generar una reacción de tensión inmediata. Utilízalas y habrás ganado la mitad de la batalla. Voy a darte algunos ejemplos del libro de Bob Blythe, The Copywriter's Handbook. En la guía publicada en mi blog tienes muchísimos más. Primero, sustantivos de poder. Palabras como resultados, venta y atención funcionan muy bien. Segundo, adjetivos y adverbios de poder. Poder, fácil, rápido, gratis, nuevo y ahora son los cinco adjetivos y adverbios de poder clásicos del mundo del copywriting. Verbos de poder, descubre, ahorra, puedes, típicos y funcionan muy bien. Y preguntas de poder, por qué y cómo son partículas interrogativas que generan muchísima atención. Utiliza estas palabras de poder y multiplicarás la eficacia de tus titulares. La tercera parte de un buen titular es, supuestamente, la brevedad. En teoría, las frases cortas permiten centrar el foco de atención. No obstante, la longitud de los titulares siempre ha sido un motivo de controversia. A lo largo de la historia del copywriting o la redacción persuasiva, ha habido titulares cortos y largos que han tenido gran éxito. Por ejemplo, de acuerdo con el libro Los 2000, un mejor titular es jamás escrito de Carl Galletti, alrededor del 60% de los mejores titulares tienen ocho palabras o menos. Se entiende que el otro 40% de titulares tienen más palabras. La cuestión es que esta obra y muchos otros estudios han analizado titulares en inglés, pero no en español. De hecho, hay pocos estudios en español, por lo menos que sean públicos. Por ejemplo, Outbrain publicó un estudio en el 2013 y descubrió que en las lenguas romances como el francés, el italiano y el español, los titulares de entre 19 y 21 palabras son los que mejor funcionan. Así que la próxima vez que un gurú te diga que los titulares breves funcionan mejor, pídele que te aporte fuentes concretas o bien haced un test A-B. Pasemos ahora a la cuarta clave, la empatía. La empatía es la capacidad para identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Sea lo que sea que un titular diga, es necesario que el lector se pueda sentir identificado de alguna manera. Utiliza su mismo lenguaje, presenta problemas o puntos de dolor que le afectan o presenta beneficios que conseguirá con el producto o servicio que le estás ofreciendo. No obstante, la forma más sencilla de generar empatía es utilizar un titular en segunda persona del singular, es decir, hablar de tú. Por ejemplo, Renueva tu vieja cocina en menos de 30 días y llena de glamour tu hogar. Es un buen titular. Hablamos de tú, aludimos a un punto de dolor y planteamos un beneficio. Además, no solo es empático, también sugerimos urgencia o rapidez de resultados, utilidad y planteamos una propuesta muy específica. Y no solo eso, el adverbio menos de y el pronombre tú funcionan como palabras de poder. Quizás no sea el mejor titular del mundo, lo he improvisado mientras preparaba este tutorial, pero funciona. Por último, pasemos a la quinta clave de un buen titular. Credibilidad y claridad. Un buen titular, especialmente un titular de ventas, debe ser creíble. De lo contrario, te arriesgas a que el lector lo ignore o adopte una actitud escéptica ante lo que digas después. Por ejemplo, retomemos el titular de, si tienes más de 50 años y sientes estos síntomas, solicita nuestro test ahora. Si en lugar de eso dices, podrías morir en 24 horas si no te haces este test ahora. Uff. Quizás sea verdad, para algunos casos, pero es poco creíble. Es un titular que quizá te funcione en los típicos portales del estilo Viral Nova o Upworthy, que son supersensacionalistas, pero no te servirá si quieres vender un servicio de salud. Y en lo que se refiere a la claridad, los acertijos pueden resultar interesantes en la literatura, pero raramente funcionan bien como la base de un buen titular, máximo de un titular de ventas. Una cosa es generar curiosidad aportando cierta dosis de intriga al titular. Otra muy distinta es crear un mensaje tan críptico que el lector no sepa de qué estás hablando. Por ejemplo, un titular que solo diga, no creerás esto y nada más. Desde luego es un enorme gap de curiosidad, pero necesita algo más de chicha para conseguir que la audiencia continúe leyendo o escuchando. Por supuesto, hay titulares enigmáticos que sí funcionan, se los conoce como teaser. Pero para escribir un titular teaser, debes conocer muy bien a tu audiencia y saber qué enigmas la atraen. Muy bien, veamos todo lo que has aprendido. Ahora sabes cuál es el verdadero impacto de un buen titular en tu posicionamiento en Google, incluso en tu posicionamiento en YouTube, por cierto, en la viralidad de tus contenidos en las redes sociales y, por supuesto, en tus conversiones y en tus ventas. Incluso te he enseñado estudios que lo prueban. Además, te he revelado mi regla ACR, atención, curiosidad y receptividad. Y te he enseñado las 5 claves de un título llamativo y atractivo con un montón de técnicas y ejemplos. En la guía publicada de mi blog tienes todo este contenido en versión extendida, así que te recomiendo pasarte por ella. Ahora, si este tutorial te ha gustado, dale al me gusta y suscríbete a mi canal. Échame una mano y dale sentido a lo que estoy haciendo. Un abrazo y hasta pronto. Chao. Chao. Y jena ver l'amor, tu hogar. Soy u oficis, ya. Ah, vale. Soy u oficis, soy u oficis. Soy u oficin. Titu. Lalalala. Repito. Un abrazo. Y ya.